Videojuegos al auxilio de la ciencia. La comunidad internauta ayuda a los investigadores a resolver problemas a través de los llamados juegos serios. El astrónomo británico Chris Linton estudia las galaxias lejanas en el Real Observatorio de Greenwich, situado en Londres. Pretende clasificar un millón de constelaciones en función de su forma. La tarea es demasiado compleja para confiársela a un ordenador. Por eso se lo han cargado a su colega Kevin Chavinsky. Kevin estudió 50.000 galaxias en un mes. Imagino que lo pasó fatal. Todo ese tiempo no hizo otra cosa. Y descubrió que las personas hacen este trabajo mejor que los ordenadores. El problema es que teníamos un millón de galaxias para analizar. Kevin no tenía ganas de estudiar las 950.000 restantes, así que pidió ayuda en Internet. Se le ocurrió la idea de atraer a un gran número de investigadores aficionados con ayuda de un juego online. En Galaxy Zoo, los usuarios tienen que clasificar constelaciones en función de su forma y color. Hasta hoy ya se han catalogado varios cientos de millones. Estos videojuegos se conocen con el nombre de Juegos Serios y ya existen proyectos de este tipo en todo el mundo. También en Finlandia, el Archivo Nacional ha invitado a decenas de miles de usuarios a digitalizar periódicos antiguos. No hace falta hablar finlandés. Al escribir las letras correctamente se hacen parejas de topos enamorados. El ordenador calcula el resultado correcto a partir de la media de las respuestas. El videojuego Foldit de la Universidad de Washington causó sensación en 2011. Cientos de miles de usuarios consiguieron en pocos días algo de lo que los investigadores no habían sido capaces durante años, descifrar la estructura de una proteína, un paso importante en la investigación del VIH. Un programa de ordenador mucho más complejo evalúa los intentos posteriormente, pero el análisis tridimensional solo puede ser llevado a cabo por humanos. Sebastián Deterdink ha analizado los juegos serios. A los ordenadores les cuesta distinguir patrones, al contrario que a las personas. Los humanos somos capaces de, por ejemplo, identificar voces entre el bullicio. Se trata de una serie de habilidades que hemos empleado durante tanto tiempo que ya las hemos interiorizado, poniéndolas en práctica sin darnos cuenta. Hablemos de nuevo de Galaxy Zoo. Christian Manteufel es uno de los investigadores aficionados. Este desarrollador de software estudia las estrellas desde hace cuatro años en sus ratos libres. Galaxy Zoo nos ofrece a los astrónomos aficionados la posibilidad de ver cosas nuevas que ni siquiera han visto los astrónomos de verdad o la gente que se dedica a esto día a día. Lo encuentro fascinante. Los ordenadores no son curiosos, todo lo contrario que los investigadores aficionados, que incluso advierten a los científicos de hechos poco usuales. Christian Manteufel y otros usuarios detectaron una vez extraños puntos verdes en algunas imágenes. Investigaciones posteriores revelaron que habían descubierto un nuevo tipo de galaxia. Puede que este descubrimiento no hubiese sido posible sin la intuición humana, algo imposible de programar. Chris Lincoln también lo sabe. Es por ello que su equipo ha desarrollado más videojuegos, además de Galaxy Zoo, juegos que se encuentran en la plataforma OnlineZooniverse, en torno a un millón de participantes. Juegan, por ejemplo, a Ancient Lives, con el que descifran papiros egipcios. Y con Old Weather analizan registros antiguos. Para nosotros, los investigadores, esta comunidad científica es de gran valor. Esto cambia no solo la investigación, sino también al resto de las personas, porque les da la sensación de que la ciencia no es algo reservado para los académicos como yo, sino que ellos también pueden participar y descubrir cosas. Los juegos serios no solo ayudan a los investigadores, sino que ponen la ciencia al alcance de todos. En Opinión de Enlaces es genial poder jugar sin remordimientos.